A 20 días del inicio de la Feria de las Flores, Santa Elena no tiene un corregidor permanente. Esta situación preocupa a la comunidad, dado que la localidad es epicentro de esta fiesta tradicional y desde hace dos meses no tiene a quien transmitirle sus inquietudes. Todo en la dinámica y en el desarrollo de un territorio, porque es que las organizaciones, especialmente la JAL, trabaja muy de la mano de la Casa de Gobierno y concretamente del señor corregidor. En este momento no sabemos a quién nos dirigimos, ni quién nos escucha, ni cómo se ordena. No solamente Feria de Flores, sino que es que el territorio es muy complejo y tiene grandes problemáticas. Esta semana el anterior corregidor presentó la renuncia mientras disfrutaba de una licencia. Por esta razón se nombrará uno temporal para Santa Elena, mientras se surta el proceso de elección del funcionario en propiedad. El cual es elegido de acuerdo con una terna que le envía la Junta Administradora Local y de esa terna el señor alcalde elige. Mientras tanto vamos a nombrar un corregidor que esté de manera permanente al frente de todo el corregimiento y muy especialmente de todo el tema de Feria de Flores. Según la Alcaldía, el funcionario temporal será enviado esta semana para que reactive las actividades administrativas del corregimiento y se espera que en un mes sea elegido el corregidor en propiedad de Santa Elena. Gracias. 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 Gracias.